Infórmese con Marco Antonio Aguileta. La noticia. Déjenme saludar aquí en esta mesa de trabajo a dos amigos de esta casa informativa porque tienen una convocatoria muy interesante. Nos vienen a platicar siempre de esto que ya se ha convertido en una fiesta que año con año se realiza justamente en el Hotel Elcano. Pedro Haces Sordo, qué gusto saludarte, Pedro, bienvenido. Gracias, gracias. Querente del Hotel Elcano y nuestro amigo, el chef, el chef ejecutivo Jorge Pereiro. Me da gusto saludarte. Igualmente, encantado. Bienvenido a esta tu casa. Ya una edición más del Festival de la Paella. ¿Cuál número es, Pedro? Dieciséis. Dieciséis, diecisiete, algo así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya hasta estamos perdiendo la cuenta de tantas. Ya estamos perdiendo la cuenta, pero no las ganas de hacerlo bien todos los años. Y cada día con más gente involucrada. Cada día con más gente. Este año tenemos treinta y dos paelleros. Treinta y dos paelleros. Treinta y dos paelleros. Siempre habían sido veinticinco, veintiséis, pero ya treinta y dos es un gran número. Ya va a llegar un momento en que ya se va a decir, ya no más, no más. Es que ya treinta y dos es mucha gente. Mucha paella. Mucha paella, mucha paella. No sobra, pero sí es mucho. Porque el área donde se prepara es en la playa. Entonces, el área no es muy grande. Así es. Entonces, tenemos que organizarlo todo bien, con todos los ingredientes perfectamente bien entregados. Entonces, vaya, tiene su logística. Tiene una logística muy complicada que parece que no. Porque la gente ya que llega, llega a divertirse, que es la intención, ¿no? Que la gente vaya a pasar un día completamente diferente con sus amistades. Los que hacen paella disfrutan preparando la paella. Mientras la preparan, se toman una cerveza, se toman un vino. Estudiantina. Estudiantina, que siguen viniendo estos muchachos que no son ya tan muchachos de España. Que vienen viniendo esos... Sí, directamente de España, ¿verdad? Directamente. Ellos vienen directamente de allá. Una tradición que no se ha perdido afortunadamente, Pedro. Ya son años de... Ya la cita obligatoria con la paella. Pues sí, mírate, te digo, son 16 años y la gente pues muy contenta. Los que vienen de México, para ellos es un desfogue, ¿no? Salir un fin de semana de la Ciudad de México y pasar aquí dos días muy a gusto a la orilla del mar. Disfrutando de las playas, disfrutando de buena bebida, buena música. Familiar, ¿no? También el ambiente incluso. Familiar, completamente familiar. Entonces, muy agradable. Y este año, pues, como siempre... No va a ser la excepción. No va a ser la excepción. Además, con todo y estudiantina directamente de España. Y mira, si de paella se trata, pues, el chef Jorge Pereiro, que es el especialista. ¿Qué tal, Jorge? Nuevamente, bienvenido. Bueno, va a haber una gran variedad de paellas, entendemos. Sí, hombre, sobre todo calculando que si va a haber 32 paelleros, cada uno está preparando una paella. Claro, es que cada uno mezcla lo que es ese plato de arroz, vamos a decir, que es la paella, pues con los ingredientes que más le gustan, ¿no? O dependiendo de... ¿Cuántos estilos de paella habrá? Muchísimos. ¿Cuántos hay? Hay muchísimos. Sí, ¿verdad? Muchísimos. Hombre, paella, lo que es la valenciana, solamente hay una. Claro. Hay una receta. Pero lo que es la cocina de los arroces, que luego ya se les ha nombrado también paellas, porque la paella realmente es el recipiente en el que se prepara. Ah, bien. Hay muchísimos. Quiere decir que la gente de la costa prepara con los productos de la costa, del mar, de la huerta. La gente que es de zonas donde hay ganadería y tal, la gente de granja lo hace con animales de granja, con vegetales, zona de verduras, vegetales y hortalizas de granja, cada uno. Entonces, por eso hay tal variedad de oportunidades y posibilidades de preparar arroces y de alguna forma investigar y poder hacer disfrutar en el mundo de las paellas, ¿no? La combinación del arroz con cualquier cosa. Aquí en este festival, más o menos, ¿de cuántas paellas estamos hablando? ¿Cuántas siglos? ¿32? Cada quien le pone su estilo, por supuesto, pero veo paella negra, ¿no? En fin, son una gran cantidad de... Se hacen paellas negras, se hacen fideuas, se hacen de vegetales, de mariscos, combinadas, mixtas, de carnes, de cordero, de puro cordero, puro cordero con frutos secos, dependiendo del origen o el gusto o... Sí, yo creo que es un poquito cuestión de eso, ¿no? Es cuestión de gusto de cada uno, ¿no? De cada paellero, ¿no? ¿Cómo lo quiere pasar bien alrededor de la cocina en el Hotel Elcano, no? Ese un día al año en Acapulco, ¿no? Yo creo que ese es el tema, ¿no? ¿Quiénes preparan las paellas? Dile a nuestro auditorio. Bueno, las paellas lo preparan amigos, gente que viene... gente amigos de Acapulco. Hay unos hoteles también, ¿no? Poco, muy poco. Sí hay algún hotelero, algún invitado ha habido ahí... Pero normalmente es gente particular, gente privada, que no son profesionales. Hay médicos, hay mecánicos de... Hay secretarios de turismo. Secretarios de turismo, también, ¿no? Sí, es que yo vi a Javier Alun y el año pasado preparando su paella. Y va a estar ahí este año. Miguel Ángel Modelo. Ahora en realidad, ahora hasta funcionarios preparan paella. Eso es una cuestión, son las circunstancias del año, ¿no? Las circunstancias del año que de alguna forma, bueno, pero el tema es que hay diferente tipo de gente, de diferentes lugares y orígenes dentro de lo que es la preparación del mundo de la paella y características también como personajes, ¿no? Alrededor de la cocina, ¿no? Así es. Sin duda, pues una fiesta, ¿no? Una fiesta que afortunadamente no se ha aprendido y además en el restaurante El Bambuco. Así es. Donde, pues ya es una cita obligatoria. Mira, por ejemplo, este año Marco Flavio Cruz es el segundo año que hace paella. El año pasado no pudo venir porque tenían trabajo en... Mucho trabajo y no pudieron venir. Sí, pero le gustó tanto que este año viene y está haciendo un programa de televisión y va, llega el jueves y va a estar grabando en diferentes lugares de Acapulco cómo va a ir al mercado, según él, a comprar todos los ingredientes, aunque los ingredientes los ponemos nosotros, pero él quiere para su programa decir que va al mercado a comprar todos los productos que va a utilizar para su paella. Entonces viene mucha gente interesante. Y sirve de promoción este tipo de evento, por supuesto. Sirve de promoción, claro, porque imagínate que venga una persona que traiga un programa de televisión diciendo que está en Acapulco, claro que sirve de promoción. ¿Qué se está convirtiendo en el Hotel Elcano como en el lugar de la reunión, del encuentro, de eventos importantes como este? Pues tratamos de que sea un lugar agradable donde la gente pueda pasar momentos inolvidables. Son productores de televisión, funcionarios de gobierno, hoteleros. Médicos, de todo. Medios de comunicación también. También he visto a mis amigos de La Colina con la familia. También, también ellos hacen ahí su paella. La prensa presente. Es una de las familias que más disfruta este evento, ¿eh? Porque, bueno, van todos. Así es. Todos, todos, todos los de La Colina están ahí presentes ese día. Chef, ¿qué vas a preparar tú? ¿Cuál va a ser la paella? Nosotros vamos a estar ayudando. El anfitrión, ¿no? Nosotros vamos a estar ayudando un poquito. Bueno, sí trabaja, trabaja el doble. Vamos a estar ayudando un poquito en la logística de que todo funcione, que no fallen ingredientes, que todo esté a tiempo en su momento y que todos los invitados puedan cocinar y tengan todo lo necesario, ¿no? Sobre todo, y durante el tiempo en que están preparando, poder estar apoyando a la gente que, pues bueno, tiene algún tipo de dificultad o así, nos apoyamos y nos pegamos a ellos para ayudarles y apoyarles un poquito, ¿no? Casi nadie se deja, ¿eh? Pero bueno, los que necesitan, alguno que sí requiere un poquito de apoyo, nos pegamos, estamos al tanto. Estamos atendiendo a la gente, ¿no? Que la gente esté bien, que la gente pueda de alguna forma culminar ese plato de arroz o esa paella que con tanto gusto se viene a elaborar al Hotel Elcano el día 9. Y uno para disfrutarlo. Ahorita que hablamos de diferentes tipos de paellas. Por ejemplo, tenemos una paella que es una familia libanesa que le dan siempre su toque, su toque libaneseo. Les traen productos libaneses y les ponen ingredientes. Queda riquísima, es una de las más ricas. ¿Con qué se puede combinar una buena paella? ¿Qué bebida? Hombre, es una cuestión de gustos. Es una cuestión de gustos. Yo soy de, dependiendo la hora y el momento, puede ser una cerveza fresca y luego poder pasar a un vino blanco, frío, seco, para mí. O un vino tinto. Aquí en Acapulco bajarle 3 grados de, sí, como 3 grados por abajo, para que esté un poquito fresco, rico. Es una cuestión de gustos, pero yo creo que son las tres bebidas que a mí personalmente más me apetece, ¿no? No, pues yo coincido contigo en que estas pueden ser las mejores. ¿Qué hay que hacer para ir al Festival de la Paella? Por llamar y reservar, porque... Hay que hablar, sí, porque se agota, ¿verdad? Sí, no, nos agotó. Ahorita prácticamente estamos ya, nos quedan como 100 lugares. En los espectáculos sold out. Sold out, ya, este... Y el mismo día ya no tenemos lugares. Siempre estamos antes. Sí, casi imposible, ¿verdad? Sí, porque es muy difícil. Llega la gente, los lugares los asignamos con anticipación. Entonces, sí que llame la gente. Pero esto es parte de lo que hace peculiar esta fiesta. No es una mega fiesta, es una fiesta, pero con los que tienen que estar. Vamos, amigos, familiares, ¿no? Sí, la gente que quiere ir, pues que hable al 435-1500. Sí. Y 435-1576. Sí. Ahí los atiende Gaby. 435-1500. De verdad, vale la pena. Llame, aparte de su lugar, con su esposa, con su... Como quien quiera ir, pero la va a pasar muy bien. Viene una estudiantina directamente de España. Buena bebida. Tenemos un grupo flamenco este año. Un pequeñito grupo flamenco. Son tres personas, pero bueno, que tengan guitarra. Son como variedad y una señora también que viene de México todos los años, Carolina Córdoba, que canta muy bonito. Toda es una fiesta muy divertida. Y aparte luego música, si ya se acaban los cantantes, pues ponemos música para bailar. Para entretener. Entonces, es un día diferente. Una... Además, los días están muy interesantes. El sol, vamos, que está brillando en Acapulco. Vale la pena. Ya sabe usted, 435-1500. Marque y no se pierda el Festival de la Paella. Yo le recomendaría que un día antes ni cene, ni desayune, ni se aguante para que llegue a la paella, ¿no, Pereiro? Porque es que para degustar todo no se puede. ¿Quieres probar todo si no puedes? Para probar todo, sí, sí, sí. Está muy divertido el bajar a la zona de la playa, de las Palapas, y estar viendo cómo lo pasa la gente, cómo prepara, y todo el mundo con sus delantales, y sus gorras, y sus tal, y está muy divertido, muy divertido. Realmente, realmente es muy... es encantador ver cómo es lo pasa la gente. Y luego, pues eso, ¿no? La variedad de paellas y de arroces que hay para probar y tal, pues también este es... Te faltan platos y manos para, ¿verdad? El miércoles, ¿qué les parece si transmitimos desde ahí y a ver a ver qué el Pereiro o a ver alguien a ver si puede preparar? Ah, perfecto, pues hay que... Mientras estás con el programa, él prepara la paella y después comemos. ¿Verdad? ¿Te parece? Y después comemos muy bien. Ya nos comprometí, ya nos comprometí aquí en la... Tú estás trabajando dando las noticias, él está trabajando atrás, preparando la paella, y asistimos. Y tú como anfitrión, como excelente anfitrión. Sí, sí, sí. Ya está el plan, entonces, Pereiro. Nos vemos ahí el miércoles. Cuántado. El miércoles, entonces. Pedro, gusto de darte y bienvenido. Como siempre, que sea un éxito. Y ya después platicaremos del otro festival, que es el del pescado y el marisco. En octubre tenemos un saldo de pescados y mariscos. Para que vean. Con varios países de Sudamérica. Por lo pronto, el miércoles estaremos ahí y ya veremos cómo prepara Pereiro esta paella para Grupo Fórmula. Vamos, repito el teléfono, 435-1500, reserva para el Festival de la Paella este fin de semana. Y 435-1576, 435-1576, ese es directo, sí. Dos números telefónicos para que usted se apunte de una vez. Una pausa y regresamos. Dos números telefónicos para que usted se apunte de una vez.